El Comité Provincial de Alto Impacto de Córdoba no ha tenido que reunirse esta semana, debido a que la situación epidemiológica favorable, llamada también nueva normalidad, permite que todos los municipios de Córdoba permanezcan en nivel cero de restricciones por la pandemia del coronavirus. De este modo, la normalidad en aforos y horarios no registrará ninguna variación, incluyendo dicha decisión a los locales de hostelería y ocio nocturno. Según la Consejería de Salud, se ha decidido prorrogar el nivel cero de alerta sanitaria mientras la situación epidemiológica no cambie, tal y como dictamina el boletín oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario del 20 de octubre. Otro factor positivo a favor de que Córdoba continúe en nivel cero es que la provincia cuenta con un alto índice de vacunación, con más de un 82% de población general que ha recibido las dos dosis de la vacuna. Toda Córdoba continuará al menos una semana más en nivel cero, manteniendo medidas básicas como el uso de la mascarilla en interiores, la distancia de seguridad y la higiene de manos.